Hola, ¿qué tal? Los saluda Jimena Bravo. Bienvenidos a 60 Segundos, un podcast de La Economista con las noticias más relevantes del mundo económico y empresarial. En primer plano, en una coyuntura donde abundan presiones y necesidades en el gasto público, que cada año aumentan más, así como la debilidad de los ingresos, la gran ausente del actual sexenio fue una reforma fiscal que reforzara las finanzas públicas, indicaron expertos. Urbes y estados. Luego de señalar que su ubicación geográfica, estado de derecho, conectividad, disponibilidad de energía eléctrica y su vocación hacia la innovación y desarrollo tecnológico, permitieron a Querétaro atraer la inversión por más de 5.000 millones de dólares de Amazon. Su gobernador, Mauricio Curi González, informó que esta entidad cuenta con un portafolio de inversión con 24 proyectos por más de 54.000 millones de pesos. Empresas y negocios. México se colocó como el país con el mayor crecimiento de comercio electrónico minorista a nivel mundial, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Venta Online. Mantente informado con El Economista. No olvides seguirnos para no perderte tus 60 segundos de noticias. Hasta mañana.